En el video del día de ayer, mucha gente me estuvo pidiendo una versión del mazo Blue Eyes actualizado Y ya ahora que sabemos que la skill vino exclusivamente para Rush Y prácticamente todo lo nuevo de Buster vino para Rush Decidí armar una versión porque al parecer no vamos a tener soporte para este mazo en el formato Speed Espero que sí y muy pronto este mazo pueda convertir en el meta Nos estamos enfrentando a un Blue Eyes, obviamente es nuestro counter o nosotros somos mejor dicho su counter natural Pero no es una versión Blue Eyes pura, es una versión que ya veremos un poco más adelante Que está jugando con magos puros Dejamos 3 sets, el rival activa Alma Eterna y con el efecto penetrando la oscuridad roba carta Baja Dingirzu, Dingirzu manda al cementerio la fusión y ahora activa Crónica de Batalla una vez que se añadió Alma Sucesora Este es Dragón de ojos azul de definitivo, pega, recibimos el daño, luego va a pegar Y nosotros le tenemos que encadenar sí o sí, lanza prohibida al Blue Eyes para que no nos mate Ahí recibe 400 de daño pero se protege con Dingirzu Tenemos robar sentido nivel bajo, normal summon de la cría, nos añadimos a la mano los recuerdos Efecto de la fusión, tiramos recuerdos a la mano, nos traemos la fusión del Esgrimista Bajamos Buster Dragon en defensa, ya todo es dragón Tenemos Special de Buster Blader y ahora removemos Buster y Cría para traernos al Esgrimista El Esgrimista pasa toda defensa, el rival activa fusión definitiva, tenemos lanza prohibida Mandamos a Mimir a su Blue Eyes y pegamos, se acabó Counter natural pero aún así supimos jugar Venga chicos, este es el mazo, debe estar apareciendo en la parte derecha de su pantalla También les voy a dejar el link en la descripción Y antes de que empiecen los traumados o los haters o los que odian la vida En los comentarios diciendo Pones puras repes, pones puras victorias, es un deck meme Si, no todo en la vida es meta brother, si quieres jugar meta Juega agentes, juega rocket, juega blue eyes También hay gente que le gusta duelings para divertirse No está siempre enfocado en el meta Y se la vive llegando a rey de los duelos el primero o el segundo día Sobre todo porque tenemos vida social Ahora una vez aclarado esto Repito, el mazo es fun Quizá pierdas más de las partidas que vayas a ganar Aún así es divertido de jugar Robar sentido nivel bajo es la skill que llevo para este mazo Cada vez que tus life points se reduzcan en 1500 Este turno una de las cartas de tu robo normal será un monstruo de nivel 4 o menos Solamente llevamos un monstruo entonces nos asegura a la cría si o si De la cual llevamos 3 copias Una disculpa si hablo un poco bajo es que ando con dolor de garganta Entonces igual tampoco puedo gritar ni hablar muy rápido Tenemos 3 Buster Blader El soldado de la espada de la destrucción Tiene que ser si o si este crack No nos sirve el otro Buster Blader Un dragón de maná sirnitrón Una super poli Triple lanza prohibida Dos fusión del esgrimista de la espada de la destrucción Un karma del soldado de la espada de la destrucción Dos IDP Triple recuerdo Y una cirugía de ADN Porque a veces pasa que no puedes bajar al Buster Dragon Entonces la cirugía de ADN Te sirve para convertir a todos los monstruos En el campo En monstruos de tipo dragón Ahora esta carta yo jamás la utilicé Tuve oportunidades Pero preferí ganar de otra forma O buscar otra carta Por lo tanto si quieres añadir otra cirugía de ADN Está bien O si quieres meter alguna otra Estepo como citrón Tifón Puedes meter ¿Cómo se llama este tremendo cartón? La ofensiva Tenemos espacio El Darkhold también Tenemos espacio para meter Darkhold Darkhold, Book of Moon Kydroid, etcétera, etcétera En el deck extra llevo un dragón explosivo de ojos azules de dos cabezas ¿Por qué lo llevo? Si te topas demasiado Blue Eyes Bueno, Super Poli Y a mi miedo Nada más por eso lo llevo Si no lo tienes O si no quieres llevar esta carta Está bien Puedes meter cualquier otra fusión Tres Buster Llevo un Fangodragón del pantano Llevo dos Buster Dragon Y un Caballero de Pesadillo Unicor Que no quieres llevar al Blue Eyes No te preocupes Puedes meter un Fenix Y listo Sakao De todas formas En ninguna partida He bajado Ni siquiera los links Por lo tanto No es de preocuparse Les voy a mostrar algunas repeticiones Luego nos vamos a ir Con las partidas en vivo Espero que les guste el video Y más o menos Este es el Winray Yo diría que un 50 Con suerte Un 60% De victorias Venga Vamos a comenzar Primero Vamos a jugar las partidas en vivo Solamente un par Después algunas repeticiones Tengo Repes de victoria Y Repes de derrota Mejores Match Obviamente Blue Eyes Fotónicos Rocket Esos son tus Tres Mejores Match ¿Por qué? Porque son mazos Que casi en su 100% Juegan Dragones A excepción De Galaxy Es que si juega Algunos guerreros Pero te suele jugar Digamos que la mitad Del mazo Dragones Otro deck Que en teoría Se le podría ganar Sin tantas complicaciones Es el mazo De los Phantomite Porque Tanto Ophion Como Dark Reckiem Como Dark Rebellion Son monstruos De Oscuridad Perdón Son monstruos Bueno No sé qué tiene que ver Con esa oscuridad Pero son monstruos Dragones Por lo tanto Les puedes hacer Un rico Counter Igual No importa Si el rival No te baja nada A dragón Con la cirugía De ADN Haces todo dragón Y a mí Ahora Ok Vamos a ver Cuál es el combo Que hace el oponente Recuerda que es importante Llevar lanzas Prohibidas En esta versión Porque si no Tu fusión Queda expuesta A cualquier Staple Y si no Tienes La cirugía De ADN O el Monster Dragon Pues también Queda expuesta A los efectos De los monstruos Que contra Este adversario Porque el Esgrimista Solamente niega Los efectos De monstruos Dragones Entonces Esto es dragón Me sirve Esto también Es dragón Me sirve Y lo bueno De llevar Robarse Un nivel Bajo Es que la mayoría De las veces Pues el oponente No sabe Ni que esperarse O sea No No se espera Un buster Sobre todo Si te toca Primero Y dejas Dos o tres sets Pues no se esperan Un buster Igual Si te toca Segundo Jamás Se lo va a esperar Entonces le puedes Bajar La cría O Alguna carta Para fusionar Y lo más seguro Es que Se la trague Con todo Y bolas Tenemos Ok Ok Me sirve Me sirve Tenemos Felagran Mira Vamos a hacer Set cirugía Esto que hace Después Solucionamos Un bocado De modo especial Set cirugía Set recuerdos Set lanza Prohibida Si le va a dar A algo Que sea A la cirugía De ADN O a la lanza Prohibida Si le da Los recuerdos Ya perdimos A ver Es turno Del oponente Acá No tenemos Para fusionar No tenemos Absolutamente Nada Para fusionar Esto es La Parfase Vale Con que Pegas Pega Primero Con el De 2000 Me sirve Entonces Dejamos Entrar El golpe Y va a pegar Ahora con Ese crack Por lo tanto Vamos a Activar Los recuerdos De la espada De la destrucción Descartes Descartamos El mismo Buster Blader Y nos Vamos a Traer Al mismísimo Buster Blader No importa Me da igual Si lo dejo en ataque O en defensa Vamos a Vamos a dejar Vamos a dejarlo en ataque Espero que no tenga ¿Cómo se llama? El controlador de enemigos Espero que no tenga un icon Vamos a intentar hacer todo dragón A ver si activa el efecto de su caballero divino Felgrant Hipergalaxia Perfecto Sacrifica Y Target Lanza prohibida A mi propio monster Dice entonces No puede seleccionar Ah mira Si le tira El efecto Al buster Está bien Porque de todas formas No es afectado Como siento Me sirve Me sirve totalmente Tenemos skill Robar sentido Nivel bajo La cría La cría está God God de los God Y a menos Que tenga este campero Un artefacto lancio Es que solamente Artefacto lancio Nos fastidia Ah tiene el efecto Del pelgrant Está bien Está bien Está bien No pasa nada Y va a activar el efecto Del dragón Explosión Fotónico Señores Estelados Vale Revive Al galaxy Tengo mis dudas Si le voy a poder ganar Acá Tengo una gran duda Está bien No importa Activamos Negado Perfecto Para mi mejor Que esté negado Activamos Removiendo Y nos traemos Y nos traemos Y dos Tenemos Foster Blader No pues ya A mimir A mimir Vamos a remover Uno Uno Dos Tres Tres Ganó 500 Por cada Que remuevo Entonces me voy Hasta los 8300 300 ¿A qué le pegamos? ¿A cuál le hacemos más daño? A este crack Su Pa' su casa 6500 Les digo que también somos Counter natural De los Galaxy Ice Venga chicos Vamos con la Segunda y última Partida En vivo Seto Kaiba Versus El abuelo Mira nada más Tuvimos dos Muy buenas Partidas En vivo Espero poder ganar Tenemos una mano Bastante decente No es la mejor Tampoco es la peor La melodía del dragón Que se despierta Tira Blue Ice Uff Si empiezas a tirar ladrillos Al cementerio Yo encantado Ahora bien Lo que necesito es O la fusión O Una lanza prohibida Es lo único que Me sirve demasiado La fusión O lanza prohibida Venga Esto es alternativo Después Blue Ice Y seguramente Se busca La fusión De funitiva Primero activa La skill Crónica No tengo manos De batalla Mira nada más Que chulo Si Blue Ice Arte del anime No Sana por La prisión En el cielo Ok Va a desacoplar Vale Así yo no puedo Revivir Y esta carta Y esta carta No puede ser destruida Por efectos De cartas Chulada Se añade Alma Sucesora Y tira Un dragón De ojos azules Defendido Va a colocar Una carta Y listo Cirugía Cirugía de ADN No es lo que esperaba Y estoy Semi satisfecho Tenemos La cría Con la cría Buscamos La fusión Uy Que se puede Remover Le puedo Remover Tres Blue Ice No estaría mal Vamos a removerle Estos tres Blue Ice Y así ya nos puede Recuperar Ya no puede Fusionar Removemos Tercia Y ahorita Artefacto Lancia en la mano Pum Revela Y a mi Mir Y al que van a mandar A mi Mir Es a otro Adiós Nos ponemos Semi Mamadísimos Esto lo puedo Recuperar Tirando Los recuerdos Tocamos uno Dejamos Dos Y tres sets Al alternativo Si lo voy a poder Invocar De manera especial Porque precisamente Ya fue invocado De manera especial Y Podemos Invocarlo Siempre y cuando Primero Haya sido invocado De modo especial Desde la mano Esto de acá Es alma sucesora Si o si Es alma Sucesora Entonces Estamos bien Pobrecito Ya casi No tiene No tiene Más que un Blue Eyes Un vainilla Y ya no puede Fusionar Esto es Esto es la IDP Está bien Está bien Está bien Dale Al aire No pasa nada Crónica De batalla Fusión Definitiva LOL Ya A la pobre Fusión Definitiva No le sirve Nada Ni el alma Sucesora Bueno Creo que el alma Sucesora Si porque Puede traerse Un vainilla Un vainillita Tenemos Cirugía de ADN Nos va a servir La cirugía de ADN Creo que no A menos que se traiga Precisamente al VLS Ahí si Voy a dejar Que pegue Que igual De hecho No puedo hacer nada Lo bueno Que no me hace OTK De ninguna forma Me hace OTK Que pegue Y cuando quiera pegar Con el segundo Revivimos al Buster Si me tira Alma sucesora Ya vamos a tener Los materiales Suficientes En el cementerio Para desterrar Y Poder fusionar Vamos a ver Pega primero Con eso Son Dos mil cien Me hace Dos mil cien Tenemos Recuerdos Un ataque Ah y aparte Ya no va a poder pegar Recuerda que con Alma sucesora Solo puedes pegar Con un monstruo Y como ya pegó Ya no puede Volver a pegar Ya es Imposible Entonces vamos a ver Que es lo que pasa Que se trajo Con la skill Fusión definitiva Esto es Alma sucesora Esto de acá Es alma sucesora Y esto de acá Es fusión definitiva No hay más Ya tiene Todos sus Blue eyes Y su único Alternativo No se si lleve Más copias Pero Ya tiene Las cartas Suficientes Para que yo le pueda Ganar Robar sentido Nivel bajo Si o si Robar sentido Nivel bajo Para que Para hacer al Buster Dragon Normal Summon Si podemos hacer Al Buster Dragon Fusión Desgrimista De la espada Hacemos Buster Dragon Todo 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 Se pasa A A A Dragón Lo que es Y lo que no es También Y tenemos Cuantas trampas Tengo en cementerio Una Así que Ojito Uy Porque no puedo Revivir Oh Es verdad No puedo Revivir Por el Efecto De su Carta Pero Lo que si Puedo Hacer Es Activar El Karma Descartamos Me traigo El Karma Remuevo Tres Vamos A seleccionar Tres monstruos Del mismo Tipo O me Espero Que active La fusión Definitiva Puede Ser Me Puedo Esperar A que active La fusión Definitiva Siento Que Que no Lo resolví Como debí Como debía Si Le estoy regalando Un turno Se me olvidó El efecto Del San Up Almasucesora A fuerzas Eso es todo Papá Eso era Lo que quería Que hicieras Que gastaras Tu alma Sucesora Espíritu Está bien No pasa nada Remueve La Está bien No pasa nada Estamos bastante Bien Todavía Estamos bastante Bien Otro Espíritu Está bien Remueve Uy Saben Cual va a ser El problema La otra Alma Sucesora Pero ya Gastó Todos Sus monstruos ¿No? Fusión Definitiva Está bien Ya gastó Todo Si ya Ya gastó Todo Oh Ya no Olvídenlo El de dos Te sientas Como regresa Los blue eyes Ya no tienes Alma sucesora Crack Si la tiene en la mano Eso es más Que obvio No Si no la tienes Va a ser la gozadera Pero os dudo mucho que no la tenga la verdad No la tuvo Grande Enorme Buster Blader Te amo Vamos a irnos rápidamente con las repes Vamos contra Sherry Como les dije ayer Está bien raro este tema de la nueva skill de Sherry A todos los que me enfrento A todos les gano Nos toca ir primero Normal summon de la cría Nos traemos los recuerdos Y los colocamos Junto con la cirugía de Adel Activamos cirugía El rival Preparación de rituales Se añade Necros de Briona Efecto de Briona Que se descarta Y se trae al Shuri Estratega de los Necros Efecto de cláusula Se busca el ciclo Necros Activa Revolution De las flores Y vas a su mono Con esto se trae Al heraldo de la luz del arco Activa nuevamente la skill Pega 2500 En phase Activamos la trampa Y el rival Noniac Tenemos A la cría El rival Heraldo Amimir Cae negado Efecto del heraldo Se añade al Necros De Valkyrius Activamos Activamos la fusión Del esgrimista Y tenemos Al Buster Blader Más cirugía de ADN El rival Se trae Brionac Y activa el efecto Descarta Shuri Activamos Robar Sentido nivel bajo Esto es Normal Summon Y el rival Se rinde Siguiente partida Contra Yuto Esta fue Repede Derrota El rival Abrió Como los Megadioses Tenemos Rebelión De Americanistas Nos toca El primero Dejamos Tres sets Y Amigo El rival Activa Rebelión De Americanistas Aparte Coloca una Carta Y luego Lamento Irrompibilidad Asalto Romo de Mono Calla del Campo Los caballeros De las escamas Rasgadas Y tira El ala Se trae Espada Quebrada Efecto de la espada Truena Y encadenamos Nuestra espada De la destrucción Efecto del monstruo Quiere revivir Y efecto del buster Cuando un monstruo El rival Es destruido Matalla Por efecto de carta Nos podemos equipar Un monstruo En su cementerio Pero activa su carta Para revivir Esto es Dark Rivalion Digo A fusionar Y listo Tenemos acá A nuestro monstruo Que es El esgrimista Pero el rival Adivinen Que se añade El lanzamiento De la magia De su vida De rango Se trae Al uroboros No se porque El uroboros Es dragón Se pasa defensa Pero como tenía La trampa Nos destruye Al monstruo Ahora se trae A los guantes Gastados Pero ya gasto Normal summon Nuestro turno Tenemos La idp Acá yo dije Creo que si le gano El rival activa Uroboros Después se va Por la espada Quebrada Dije Creo que si aguanto Acá hacemos Idp Pero el rival Tenía La fuerza de magia Subida de rango Caballeros Fantasma Por lo tanto Se trae Al caballero Del americanismo Pega Pega Y se acabó Les digo Cabreo Bastante guapo El rival Y nosotros Más Y ya por último Tenemos Esta otra Rep Que me parece También fue Contra Blue Eyes Que es que A los Blue Eyes Se les gana Relativamente fácil Siempre y cuando No tengan 87 Almas Sucesora Dejamos 3 sets El rival Activa Penetrando La oscuridad Baja Blue Eyes Activa Crónica De batalla Y se busca La fusión Definitiva Coloca Una carta Coloca Otra carta Activamos El efecto Del monstruo Perdón De la trampa Para revivir Esto es La piedra blanca De los antiguos Se trae Al espiritual Dejamos Que pegue Y antes De que sea La Enphase O de que reviva De que se traiga Mejor dicho Un monstruo Con la piedra blanca Le removemos A ambos Tenemos Cría Efecto de cría Tributamos El portal De contraataque Y roba Carta Ni llega Al ataque Acá tenemos Los recuerdos El rival En cadena Alma Sucesora Baja Al blue Ice Y tenemos Por acá Al Buster Blade Gracias por gastar El alma Sucesora Antes Si no yo creo Que no le ganan Penetrando La oscuridad El rival Activa Wall of Free Recibe Solo Tres Quinientos Solo Tres Quinientos Baja Espíritu Pasa Defensa Fusión Definitiva Dragón Explosó El de Dos Tecientas Tenemos Por acá Otra cría Efecto De la cría Nos traemos El karma Efecto Y pegamos Se acabó Tremenda Humillada Tremenda Papeadísima Para esos Y bueno chicos Pues hasta acá El video del día de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mi Ya saben que si es así Me apoyan muchísimo Dejando su like No olviden compartirlo Y déjenme saber En los comentarios Que otro más Se les gustaría ver En el canal Sin nada más Que llegar por el momento Yo me despido Y nos vemos La próxima